¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de los síndromes más raros que se conocen, sobre todo en el plano psicológico. No van a creer todo lo que les voy a contar el día de hoy. En este momento, un gran porcentaje de la población mundial pues ya experimentó el confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19. Bueno, algunos más días, otros menos, pero ya sabemos lo que significa estar encerrados, ¿no? Básicamente. Lo cual nos hace vulnerables a desarrollar ciertos trastornos como el famoso síndrome de la cabaña, ¿sí? Su nombre original es cabin fever, que se traduce como fiebre de la cabaña, ¿sí? Y se menciona por primera vez a principios del siglo XX en Estados Unidos. Este síndrome se utilizó para describir un estado mental causado por meses de aislamiento, soledad y aburrimiento debido a los largos e intensos inviernos en algunos territorios. ¿Ustedes imaginan el síndrome de la cabaña en Rusia? Con temperaturas de menos 80, pues te da. Claro. Te da. Los colonizadores de Estados Unidos y Canadá desarrollaron este síndrome cuando se enfrentaron durante meses, pues eso, en territorios desolados, pues vivían soledad, aislamiento, era una especie de confinamiento al aire libre, pues una cosa muy extraña. En aquellos tiempos se le dio el nombre de locura de pradera o locura de montaña. Incluso, uno de los mejores ejemplos está en la película que ustedes vieron y si no, por favor, véanla, Danza con lobos. Ahí vive en este síndrome de la locura de la montaña del cabin fever, pero a todo lo que da. La película, sale Kevin Costner, muestra, es la historia de un teniente en medio de la guerra civil que al encontrarse solo en el desierto empieza a convivir con los lobos. En los años 80, el doctor Paul Rosenblatt es profesor emérito de ciencia social de la familia en la Universidad de Minnesota en aquellos momentos y realiza un estudio sobre este síndrome. Resulta que el estado de Minnesota se caracteriza por ser en gran medida rural y sufrir de inviernos muy extremos. Durante varios meses la pasan fatal y resulta que esto ayuda a Rosenblatt a su investigación. Entre las descripciones más comunes que reveló este estudio se encuentra la sensación de insatisfacción en el hogar, desasosiego, irritabilidad, aburrimiento y necesidad de romper con la rutina. Aunque fíjense, este estudio dice todos tenemos una rutina, todos en el día a día tenemos una rutina en nuestros trabajos, siempre hacemos lo mismo, vamos por el mismo camino, el mismo camión, siempre lo mismo, pero eso el ser humano no lo afecta como cuando está encerrado o cuando siente que no tiene rumbo, aún siendo también una rutina. Es muy curioso. Ahora, el detonante en todos los casos de estos seres humanos fue el aislamiento que además incluye factores importantes, vivir en un lugar pequeño, una rutina monótona, por el contrario, el síndrome de la cabaña se refiere al miedo a que termine el confinamiento, sí, que cuando te digan ya puedes salir que ahí te venga el miedo, eso se llama síndrome de la cabaña. Algunas personas pues pueden sentir miedo al retomar pues las actividades, salir a la calle, volverse a subir al transporte, relacionarse con otras personas, que alguien llegue abruptamente a saludarte y tú no quieras y te eches para atrás. Y te eches para atrás, ¿no? Entonces, fíjense, es un síndrome poco común pero también implica el tema del contacto con el mundo. Hay otro que se llama ilusión de cristal en el que las personas creen que están hechas de cristal y temen romperse. Es interesantísimo todo esto de los síndromes porque al cabo es lo que genera tu mente. O sea, tu mente te genera el síndrome de la cabaña, tu mente te genera la ilusión de cristal, el síndrome este de la locura de la montaña. O sea, tu mente te genera todo eso de acuerdo al entorno y a las circunstancias que estás viviendo. Existe otro síndrome rarísimo en el que la persona tiene la sensación de estar muerto o pertenecer a un plano fuera de la realidad. Se llama síndrome de Cotard. Hay otro que es el síndrome de Alicia en el país de las maravillas. La persona, o sea, el paciente puede creer que los objetos son mucho más grandes o mucho más pequeños como en Alicia en el país como el gato, ¿no? En el país de las maravillas que ve todo distorsionado. ¿Habían pensado ustedes en estas enfermedades que uno desarrolla por el confinamiento? Hay otro que se llama síndrome de Capgras. Provoca un delirio en las personas que piensan que sus amigos o familiares han sido sustituidos por impostores, aunque no existan ninguna evidencia. O sea, tú piensas que a ti sustituyeron a tu hija. Imagínate, o sea... Sí, cucu. ¿Cucu? Sí, de cuidado. Sí, sí, sí. Uno muy común, poco conocido, es el síndrome de Nunehausen, porque tiene dos tipos este síndrome. Uno, que es en el primero los pacientes fingen estar enfermos para que los demás los cuiden. Mientras que en el segundo, la persona con el síndrome provoca que otra persona se enferme para poder cuidarla. O sea, al revés. Se le llama Nunehausen por poder. O sea, el primero es Nunehausen donde yo me enfermo para que tú me cuides. Pero enfermarte, o sea, causarte una diarrea, o sea, te enfermo. Sí, provocar alguna situación anómala al cuerpo. Te enfermo, yo vivo contigo, yo te enfermo para que yo te pueda cuidar. Y ese es el Nunehausen por poder. Ocurre en muchos casos, por ejemplo, en donde, así como el síndrome de Estocolmo, que desarrollas en los secuestros, que acabas pidiéndole a tu secuestrador, bueno, te enamoras. Te enamoras y dándole las gracias de que no te mató. Así, hay un mundo de síndromes que todo esto vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernández? Está buenísimo el programa. quédense con nosotros porque sí, de verdad, hay muchísimas cosas en torno alrededor de este tipo de cosas, de este tipo de temas, perdón, de estas cosas alrededor de estas cosas. De estas cosas de entorno de alrededor. De estos temas hay muchas cosas que giran y que alrededor de esto vamos a hablar, ¿no? Total, ¿qué más da? Arrancamos. Quédense, Sí, ¿por qué? ¿O no? ¿Para qué le cambian? Estamos en el entorno. No se vayan al entorno, ¿eh? Quédense.